... Alertas y bajo fuego. Son miles las tropas afganas que combaten la insurgencia talibán en la sureña provincia de Helmand, en Afganistán. Los avances en esta combativa región productora de opio son lentos. Mientras que la población vive el conflicto aterrorizada. Varios civiles han sido asesinados mientras que Kabul exige investigar las muertes. Hacemos todo para minimizar las bajas civiles y cualquier tipo de daño colateral porque nos importa, pero los errores ocurren. La operación Mujhtarak, que significa Juntos en idioma Dari, es la mayor ofensiva coordinada contra los talibanes desde la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. Se trata de una prueba clave para la nueva estrategia estadounidense de poner punto final a un conflicto en el que hasta ahora han perdido la vida unos 16.000 soldados extranjeros. Pero es cada vez mayor la resistencia de los líderes afganos para una solución militar. Algunos preferirían negociar con los talibanes. Peleando no resolveremos nada. Así no se puede traer pan y seguridad. Así no se van a eliminar las fuerzas antigubernamentales. Los propios afganos están indignados a medida que crecen los muertos civiles. Muchos creen que el frente de batalla está en la frontera con Pakistán y no en Helmand. La estabilidad puede ser reforzada si el gobierno asegura que los insurgentes no crucen las fronteras. El gobierno debería custodiar la frontera. Así tendría la situación bajo control. Pero a pesar de las preocupaciones, la Casa Blanca es cautamente optimista ante la operación. Ahora la pregunta que todos se formulan es por cuánto tiempo podrán las tropas de la coalición mantener el control de esta conflictiva región.